Bienvenidos a otro episodio más en Detrás del Artista. Yo, Cristian Cortés, la voz saludante, estoy muy feliz de estar aquí cada semana con ustedes. Hoy el género urbano tiene dos artistas festejando su cumpleaños. Uno de ellos es Zion, Félix Gerardo Ortiz, de Zion y Lennox, quien hoy cumple 39 años de edad. Y el otro es Raúl Alexis Ortiz, de Alexis y Fido, quien también cumple 39 años. Para hacer un homenaje especial voy a contarles algunos datos curiosos de cada uno y cómo han llegado a ser grandes pioneros del género urbano. Zion es un puertorriqueño, compositor, productor y cantante de la agrupación Zion y Lennox y la voz melódica del dúo. Sus inicios y primeros pasos en el mundo urbano fueron desde abajo, tocando puertas y cantando para sus amigos y algunos conocidos. Su historia con Zion y Lennox lleva más de 20 años y aún permanece en los primeros listados de los grandes referentes urbanos. Claro que Zion ha pensado varias veces en qué va a suceder cuando se retire de la música y su futuro ya lo tiene planeado. Yo mismo lo he dicho, yo sé que eventualmente ya mismo yo me quiero dedicar a producir, quiero dedicarme a mi sello disquero, quiero seguir reclutando artistas de todas partes del mundo y yo sé que mi momento va a llegar. Aún así, cuando yo me retire, yo puedo vivir de cada 2 o 3 años con Lennox a hacer una gira mundial. Su relación con su compañero Lennox es inigualable y en la cual se respetan muchísimo. Gracias a Dios, a Dios por Lennox, porque sinceramente yo no me pude haber, yo no me pude haber premiado con un mejor compañero, un mejor ahí de trabajo. Ya hablamos de Zion, ahora es el turno de que hablemos de Alexis, integrante de Alexis y Fido. También puertorriqueño, compositor, productor y cantante del género urbano. Alexis también tuvo los comienzos muy duros luego de iniciar sus primeros pasos en la música, haciendo parte de una agrupación en donde estaba Fido y Wisin. Decidió dejarlo todo al no encontrar éxito y se fue a vir a los Estados Unidos a buscar el sueño americano. Trabajando inalcanzablemente. Comenzé picando hongo, el olor era fuertísimo, el trabajo era bien duro, había que trabajar muy rápido. Era bastante duro el trabajo, a la cuarta semana ya era jefe del cooler, yo era el supervisor del cooler y después me pasaron al supervisor del segundo turno y gracias a Dios mi vida comenzó a florecer y pude lograr muchos de los sueños que siempre había querido. Tiempo después se separó de su pareja y en ese momento se adentró en malos pasos al punto de perderlo todo. Me alejé tanto que terminé perdiendo mi trabajo, me quedé en las calles, empecé a dormir en mi carro, me tenía que bañar en establecimientos de comida rápida. Fue entre en caos en su momento que por una pelea en una disco decidió retornar a Puerto Rico y retomar la música con toda, junto con su compañero Fido. Ya estoy bailando con las nenas en el medio, puse un reggaetón y fui yo para el medio a bailar reggaetón, como yo sabía ver el reggaetón bien y acá casi nadie sabía, siento un batazo, un puño, cuando miro para atrás era un moreno bien grande, me ha dado un puño, me tiró al suelo, y del lugar voy para la casa del señor que me recogió, donde me estaba quedando, un vecino viene a tocarme la puerta rápido, mamá, mamá, mira, tuviste tu carro, esta fue para tu carro, loco, te silenciaron tu carro y yo. Salí para afuera a las millas, cuando veo mi carro, era un colador, ahí fue que yo dije, papi, esto es una señal del señor Jesucristo, hay que movernos de aquí. Es muy poco el tiempo que tenemos en detrás del artista, pero les aseguro que próximamente les contaré todas las cosas curiosas de cada uno de estos dos artistas que hoy están de cumpleaños y que nos ponen muy felices saber que han hecho cosas impresionantes por el género y han dado canciones al mundo que hoy son himnos para el reggaetón. Feliz cumpleaños Zion y Alexis de parte de todo el sistema Oxígeno en Colombia. Soy la voz rodante, tengan un feliz día y nos escuchamos en otra próxima edición. Chao, chao. Chao.